Lo que alguna vez fue México-Tenotitlán, este viernes se convirtió en el escenario que recibió a la maldita vecindad. La ausencia de esa histórica ciudad, ahora convertida en el zócalo capitalino de la Ciudad de México, no fue motivo para que los músicos olvidaran nuestros orígenes. Por el contrario, el grupo integrado por Rocco, Sax, Aldo y Pato dedicó gran parte de su sobú para recordar a los antepasados que construyeron nuestra raíz al observar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Lo hicieron con su música, esa que me extra desca, reggae y rock que los ha popularizado por 33 años. Esa plancha que alguna vez vibró con el paso de nuestros ancestros esta vez se sacudió ante el ritmo de canciones como un gran circo, quinto patio, sca o pata de perro, que convocaron a que el público sacudiera sus cuerpos como resortes mientras que otros se aventaban al ritmo del slam. La maldita vecindad tampoco olvidó que esa tierra recibió con los brazos abiertos a otras culturas. Por eso es que como voceros de los 100.000 asistentes que reunieron en este show que formó parte de la Semana de las Juventudes, el grupo mostró su apoyo a la caravana migrante que recién pasó por la Ciudad de México. Este canto va elevado para que siempre podamos compartir con amor, y con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos del continente, del mundo entero, bienvenidos, hermanos, dijo Rocco antes de cantar El Sur del Sur. También hubo llamados a la libertad de prensa con Don Palabras, donde Carmen Aristegui apareció en las pantallas agradeciendo el apoyo que la banda Ali ofreció cuando fue censurada por el caso de la Casa Blanca. El grupo no se olvidó de tragedias como la de Ayotzinapa, a quienes dedicaron un poco de sangre. Esta fiesta de casi dos horas, concluyó de la manera más explosiva posible, lo hicieron con Pachuco, donde las plumas en los sombreros de algunos fans que aludían a este estilo se sacudieron. Luego vino el cocodrilo para avivar la llama. Pero el toque romántico y explosivo llegó con Cumbala, con la que dijeron adiós, la maldita vecindad y los hijos del Cinco Topachos cerraron el primer día de actividades de la Semana de las Juventudes, donde también se presentaron grupos como Los Tacapulco, Los Rastrillos, Instituto Mexicano del Sonido y LNG barra SHT. Mientras que a la Plaza de Santo Domingo tocaron grupos como Árbol, Tolidos, Beta y Acasa.